¡Hey! ¡Hey! ¡Si te salen! ¡Hasta la hydra, no me change! ¡Pámonos! ¡Y sale! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No! 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 ¿Estás bien? ¡Cámonos! ¡Cámonos! Te gasta a mi, me vale verga. Bueno, te vale verga, a ver si es cierto que te vale verga. No es cierto de este marano. Mira, si, si, no lo logré. Véngase, vángase, 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 vángase. ¿Qué pasó? Ámenla, 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 ámenla... ¿Se ha aplicado a mí? ¡Cachenga, puto madre! ¡Véngase a tu puta madre! ¡Chenga a tu puta madre, güey! ¡Déjenlos! ¡Chenga a tu puta madre! ¡¿No te vuelve? ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Déjenlos! ¡Lámalos! 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 ¡Ya meningó! No me dejes salir, no me dejes salir, no me dejes salir, no me dejes salir, mira cómo están pasando de listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Esta loca, hermano! ¡Encima anda vendiendo!